¿A qué hora te despiertas? ¿A qué hora te levantas? ¿Qué haces por la mañana? ¿Cómo te preparas? ¿A qué hora te despiertas? ¿A qué hora te levantas? ¿Qué haces por la mañana? ¿Cómo te preparas? Me levanto rápidamente, me ducho y me afecto Me cepillo los dientes y después me visto Mi hermana se viste lentamente por la mañana Se pinta las uñas y se arregla el pelo ¿Cuánto tiempo necesitas para prepararte? Me preparo rápidamente, necesito 10 minutos ¿Cuánto tiempo necesitas para prepararte? Me preparo rápidamente, necesito 10 minutos ¿A qué hora te despiertas? ¿A qué hora te levantas? ¿Qué haces por la mañana? ¿Cómo te preparas? ¿Qué haces por la mañana? ¿Cómo te preparas? ¿Qué haces por la mañana? ¿Qué haces por la mañana? ¿Cómo te preparas?